Nos hemos reunido para festejar el 50 aniversario de nuestro templo y asimismo el 20a de la escuela Con el permiso de todos los Rapanim presentes y todos los que han venido aquí Es un momento muy especial para todos, una cena de gala histórica El Iobel, cincuentenario, el año del jubileo donde nuestra comunidad cumple sus primeros 50 años Y gracias a Dios, yeheheiano, yokiemano, yokiehiano, la semana Z Nos hizo vivir, nos mantuvo y nos hizo llegar a este momento tan especial Nos encontramos ante una comunidad paciente, floreciente, con ayuda divina, con estado poderoso Una comunidad pujante, llena de proyectos, ilusiones Gracias a Dios, un futuro promisorio, siempre con ayuda de nuestros Rapanim, nuestros guías Y comisiones directivas, una tras otra, que han hecho de esta comunidad una gran familia En este célebre hotel Y uno puede pensar Que nos honramos con la presencia al estar en este lugar Pero es mayor El subut, el mérito del hotel De albergar a una institución como a Yechulú Que ese lugar se eriza como el hemicentro Del cincuentenario De una incipiente y creciente institución Trae muchos beneficios en todos los campos Vamos a ver una reseña nada más Con el permiso Que los grandes a mí Aquellos que sostienen hoy Y desde la creación del mundo Hacen que el mundo se sostenga Con el permiso de ellos, una breve reseña sobre Hanukkah La historia de Hanukkah Nos habla acerca de dos Culturas opuestas en su ideología A lo largo de todos los tiempos Siempre he pedido Hacer desaparecer al pueblo hebreo Ya sea parado en Israel Amán en la historia de Purim O en la Shoah Hitler Más un hombre situado En el holocausto Pero la historia de Hanukkah Tiene una particularidad Muy singular Y es muy interesante Los griegos no estaban en contra Del judaísmo como cultura Pero querían desdivinitarlos Querían eliminar La esencia de la creencia en Dios Convirtiéndolo a él En su cuerpo En simbólico Es por eso que quisieron Impoliticar El aceite De la menorad Apagar la luz De la menorad La luz de la ciudad Que refleja en la fe Y el significado De la vida judía En todos los tiempos Moray y la copay Estas luces Que vamos a prender En el breve Nos recuerdan Que los impulsos Que empujan Al judío A desarrollarse De su fe Siempre han existido Pero siempre Valga la redundancia Han sido vencidos Estas velas Vamos a prender En instantes Nos hacen ver Que para vencer Esta noche Solamente es necesario Una mínima llama Estos destellos Están en nuestros corazones Deseemoslo a lograr Vamos a hacer hoy Que nos den un envío A un nuevo jardín A quienes vamos a llamar Para lo arreglarse Añadir Añadir Añadir